100 palabras de Andrés Villarreal Del odio irreconciliable Entre ambos terrenos, los puntos de reconciliación son inexistentes México vive así un diálogo de sordos en la discusión pública El debate actual se da de una manera desinformada Porque la información y los datos están en unas cuantas manos y mentes Alguien diría que siempre ha sido así y tendría razón Pero hay épocas en que el ruido es...